¡Mira vuelta! ¡Braso! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Mareza! ¡Palma, palma! ¡Fuerte! ¡Praso! ¡La cabeza! ¡No va a nocer ahora! ¡Cambio de mano! ¡Cabeza! ¡Palma, palma! ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Cambio de mano y no, oh! ¡Se llamarán! ¡Tengo que parar! ¡Peparado! ¡Muy bien, eh! ¡Otra, otra! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, la saco duro